Ahí está. A ver pues, ¿qué va a pasar? Me deja sacando los vieditos. ¿Quiero dejarlo con los vieditos? Si, lo he comido vestidos. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Lo he comido vestidos de traje. Si, bo! Compraste el vestido de traje. Si, el traje es blanco y el vestido también no tiene que ser blanco. Yo lo viví, lo más quiero vivir como me quedo mirando y me interesa, no me gusta. Eso pareció una caja, wey. Coqueta, wey. Si, me casó con la galleta. ¿Cómo está el pedo ahí, wey? Esto va a tocar de contigo, wey. Esto va a tocar de contigo, wey. ¡Ay! ¡Jajaja! 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 ¡Qué hermoso! ¿Cuándo vamos a ir? ¿Cuándo vamos a ir? A Puerto Lobos. ¡Jajaja! ¡Jajaja!